Lo que está desde la primera letra hasta la última letra, todo es una mentira. Como nunca antes, Vicente Fernández Jr. tomó la decisión de no volverse a quedar callado. El cantante continúa aclarando los rumores, que señalan a que supuestamente su ausencia pública fue debido a un contratiempo que tuvo de consumos, a distintas sustancias y al juego. Ya me comuniqué con el licenciado Guillermo Pouz y pronto tendrán noticias. Recientemente la revista TV Notas publicó unas fotografías de Vicente Fernández Jr., donde supuestamente se comprobaba que las especulaciones sobre su alejamiento en medios eran ciertas. En las fotos podemos ver como el cantante sí se encontraba en una clínica, pero ahora Vicente Jr. dio a conocer su versión. Lo que se ha hablado de mí y de mi persona son puras especulaciones. La revista TV Notas, además de publicar estas fotografías, había asegurado que Vicente Jr. había estado internado en esta clínica por decisión de Doña Cuquita, su mamá, presuntamente lo habían ingresado, por consumo de distintas sustancias. A pesar de que el cantante con anterioridad ya había aclarado la versión de esta publicación, Vicente Fernández Jr. reapareció ahora en televisión, para explicar que efectivamente el de las fotografías sí es él, que sí estaba en una clínica, pero que el contexto es completamente diferente. Por lo que está desde la primera letra hasta la última letra, todo es una mentira. Al parecer, Vicente Fernández Jr. se encontraba en este lugar, haciendo una investigación para su campaña política, por lo que aseguró que la información que dio a conocer TV Notas es completamente diferente, y que ni siquiera es cierta. Cuando la reportera le preguntaba a Vicente Fernández Jr. ¿Qué entonces? ¿En dónde estuvo todo este tiempo? El cantante simplemente respondió, Aquí nadie me buscó, aquí he estado todo el tiempo. De nueva cuenta, el hijo de Don Chente, negó todos los señalamientos que dio a conocer la revista. Y categóricamente, no soy drogadito. Por si alguna persona tenía todavía alguna duda, Vicente Fernández Jr. quiso ser bastante claro, asegurando que él ni siquiera juega a las canicas. En esta ocasión, como nunca antes, pudimos ver que el cantante estaba respondiendo todas las preguntas muy tranquilamente. Y aunque sí se veía algo incómodo por el tema, él respondió cada uno de los cuestionamientos. Son puras especulaciones, mentiras y falsas. Especialmente... Cuando le preguntaron acerca de cómo estaba su relación con Mariana, la Kim Kardashian mexicana, él aseguró que se encuentra en la mejor etapa de su vida, que aunque a veces suceden casos bastante fuertes, uno puede elegir si se rompe o te hace el más fuerte que nunca. Un tiempo desde el 9 de abril hasta el día de hoy, fantástico con Mariana. Cuando va... Por último, el cantante mexicano confirmó que su relación con Mariana está más estable que nunca, y que de hecho sus planes de llegar al altar no han cambiado. Yo por eso fui la relación, y estoy feliz como nunca he estado en mi vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.